señores y señores este es el gran parque de la plancha y mucha gente se ha preguntado por qué en la plancha por qué se llama la plancha y qué es la plancha inclusive me lo han escrito en redes sociales pidiéndome oye Gomeshi haz un vídeo de por qué se llama la plancha yo creo que si deberíamos ver este vídeo y esta historia de los ferrocarriles de Yudatam en alguna ocasión alguien me comentó Gomeshi este de la plancha se llama la plancha porque tiene una forma de plancha y yo dije dios mío cómo va a ser posible los talleres de la plancha y la estación central de ferrocarril se proyectaron para construirse en 1902 pero por motivos de la revolución ya saben todo el teje maneje el alvarado los hacendados la revolución fue que se pudo concretar hasta 1920 y el lugar toma su nombre porque la plancha es esto que está a mis espaldas donde está trabajando gente del INAH aún en el rescate arqueológico porque la plancha es una mesa giratoria fabricada ni más ni menos que por ingenieros yucatecos ayudados por mecánicos del pueblo de sotuta y por qué hicieron esta mesa giratoria porque las locomotoras a vapor no podían echar reversa entonces tenía que meterla al taller para mantenimiento y no podían echar reversa había que meter otra máquina para jalarla y sacarla del taller ingeniosamente los yucatecos construyeron esta mesa giratoria para que monten allí la plancha haga la operación de máquinas le den mantenimiento y cuando termine sólo le daban la vuelta y ya sacaban ingeniosamente la locomotora de mantenimiento a ese invento yucateco hecho por mecánicos de sotuta le llamaron la plancha es lo que hoy el instituto nacional de antropología historia sigue trabajando para su rescate arqueológico y que lo podamos admirar en todo su esplendor o más o menos como era en su momento cuando fue funcional recordemos que la primera locomotora que trajo reversa fue la locomotora diesel eléctrica pero esa no llegó aquí hasta 1940 sigamos viendo la historia lo que les comentaba fue la locomotora diesel eléctrica que es de por ahí 1936-1940 a mis espaldas lo que en unos días está abierto al público el museo de los ferrocarriles recuerden que el gran parque de la plancha ha pasado por un proceso muy interesante desde que empezó el ferrocarril en yucatán el proyecto de ferrocarril lo presentó en 1857 el entonces gobernador santiago méndez santiago méndez es aquel tipo que se peleó con los barbachanistas por el tema de la separación de la primero de la guerra eeuu méxico después aquella petición a los eeuu para que seamos gringos oh my god luego la separa la guerra de castas y la separación de campeche es más el documento del proyecto de inicio del ferrocarril de 1857 está fechado en la ciudad de campeche para que no andemos peleando más yucatecos y campechanos y a raíz de la separación de campeche la península estuvo sin hablarse casi 50 o 60 años de modo tal que hasta 1874 le otorgan la primera concesión del ferrocarril merida progreso a josé rendón peniche que inicia la construcción en 1875 de tal manera que la primera línea ferroviaria que se estableció en la península fue la que iba de merida progreso por una sencilla razón necesitaban los hacendados de la época un transporte para mandar las pencas a los eeuu porque estaban abriendo el mercado para que se empiece a generar más riqueza el oro verde la harvester international company compraba pencas en el que ven aquí en yucatán y había que llevarlas al puerto para llevarlas por barco a la costa este de los estados como hasta ahora se pretende cuando se habla de la ampliación del puerto de altura aumentar más el tráfico porque estamos más cerca nosotros de los eeuu que cualquier otra parte o cualquier otro puerto de la república mexicana entonces josé rendón peniche es el yucateco que establece la primera línea ferroviaria el de la primera concesión y me parece que es una figura importante tengo entendido que por esta zona van a colocar su estatua porque es un nombre importante de hecho el sanatorio josé rendón peniche que está construido en frente de mí o sea del otro lado hacia hacia la parte sur fue hecho en por ahí en 1920 y fue un hospital exclusivamente para ferrocarrileros el cual funcionó hasta que se privatizaron los ferrocarriles y ya saben ustedes lo que pasó con el abandono del gran parque de la plancha después de la primera concesión a rendón peniche en 1874 se estableció la línea mérida a izamal en 1890 la primera estación de trenes estuvo en el parque de la mejorada y toda la construcción corrió a cargo de los yucatecos la línea mérida peto se inauguró el 21 de marzo de 1879 y su estación estuvo en la calle 54 con los portales y la pescadería hoy ahora ustedes pueden observar como están viendo la imagen un estacionamiento ferreterías y las tiendas donde puedes comprar vacunas para los lomitos de la casa aquí a mis espaldas los andenes de la estación central del ferrocarril que se construyó en mérida proyectada en 1902 y terminada en 1920 fue obra del arquitecto inglés carlos s hall quien había trabajado antes en el centro del país me parece que en puebla entonces este arquitecto estaba fascinado por el estilo colonial mexicano y adapta ese estilo para la ciudad de mérida creando la estación central del ferrocarril hoy está en la universidad de las artes de yucatán y pero ustedes pueden ver lo que fueron los andenes aquí venían los trenes en la plancha le da un mantenimiento al ferrocarril en aquel aparato que ya les mostré y después aquí era donde estaba el servicio del tren de pasajeros entraban las locomotoras ya saben la gente aquí los venteros en movimiento el ferrocarril le dio un gran auge económico a las industrias y al comercio de yucatán porque gracias a las líneas del ferrocarril la península se pudo conectar mejor en el caso de campeche la conexión no se dio sino hasta finales del siglo 19 casi casi empezando el siglo 20 durante el porfiriato cuando se le dieron también mayor impulso a las líneas ferroviarias en todo el resto del país ya en el siglo 20 nació ferrocarriles unidos de yucatán después los ferrocarriles nacionales de méxico hasta que como es bien sabido por todos ustedes la industria del ferrocarril desapareció de toda esta zona y es hasta ahora que en estos años ha vuelto y el parque de la plancha es ahora un referente histórico cultural y también de diversión para que no perdamos de vista la historia del ferrocarril aquí en yucatán así es amigas y amigos después de la privatización del ferrocarril la zona de la plancha entró en un espacio de decadencia en el que incluso yo recuerdo descubriendo para la prensa veníamos a ver las quejas de los vecinos por la delincuencia el abandono la gente viviendo los andenes los paracaidistas hubo momentos en los que trató de rescatarse la zona yo recuerdo que alguna vez instalaron juegos mecánicos hicieron algún festival para niños un concierto con la mujer es de factura pero saben que y las cosas hay que decirlas como son y no se me vaya a esponjar por lo siguiente originalmente la federación tenía un proyecto de construir aquí una base militar para la guardia nacional no sé lo que hicieron no sé cómo se pusieron de acuerdo pero las gestiones que hizo el gobernador mauricio vila y luego el alcalde entonces renan barrera concha porque hay que adecuar la infraestructura y los servicios públicos municipales alrededor de esto pues las gestiones del gobernador con el presidente andrés manuel lópez obrador rindieron fruto tan es así que fue el propio presidente el que lo reconoció el día que vino a inaugurar este parque el pasado 19 de noviembre es decir cuando en la federación hay un color de un partido y en el estado hay otros colores de otros partidos por lo general se andan peleando todos entonces se ponen a discutir que si sí que si no que si yo hago que si tú no haces que si no me das dinero que si me das dinero y en el caso del gran parque de la plancha hay que reconocerlo y aunque ustedes emboleten y se esponjen porque ya sé que son apasionados la coordinación entre el presidente andrés manuel lópez obrador el gobernador mauricio vila y la participación del entonces alcalde renan barrera concha yo creo que fue un factor fundamental para que hoy tengamos el gran parque de la plancha que va a tener área para patinar un auditorio el lago áreas infantiles para que ustedes puedan venir a caminar a pasear a los lomitos a distraerse un rato es decir mérida necesitaba un parque de la calidad que hoy estamos viendo construida por elementos del ejército mexicano a los que agradecemos mucho también la colaboración a los ingenieros y es importante que haya esto así que no peleemos veamos las cosas buenas y reconozcamos que hay un gran trabajo de coordinación en este caso y bien también pueden venir cuando ya se descanse del calor del sol pueden ver acá un refresco pero saben que es lo mejor que está cerca la casita de faja hoy me ha hecho marco palabra cristal de rafael gobechi estos son crónicas liberantes los vemos desde la vuelta compártanlo y seguimos viendo